You'll be in the super much Wow, ahí están aquí Vale, ahora se desmayan, antes de llegar a Scorpion Muy bien, interesante Fuck What the hell, man? El loco ¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo En un nuevo capítulo de Prison Brake Por fin, otro capítulo más de Prison Brake Espero que, por favor No se me crasé ni el bandicam Ni nada de esto, por favor Y ni la cámara que no se me lagué, por favor Estamos en el psiquiátrico, recordamos Hace ya mucho tiempo que no subía Prison Brake Tengo que subir Rugrats Tengo que subir Pokémon Ya estoy a puntito, a puntito de pasármelo ¿No? Me parece, pero bueno Quiero subir todos los videojuegos ahí a saco Pasándomelo súper bien, todo guay, ¿vale? Perfecto Y bueno, estamos aquí En la... En el centro este psiquiátrico Donde tienen a Scofield para coger el Pugnack ¿No era? No, para coger el Pugnack Sí, la medicina, vale, vale, vale Porque va a haber una guerra de negros Contrablancos Y nos habían pedido los negros Que le ayudásemos Espérate, ¿dónde voy yo? Ah, aquí, claro Eh, mira El osito de Smong to Sleep Y nos habían pedido los negros Que cogiérsemos Les trajésemos el Spugnack Porque Así obtendríamos su... Su defensa Su defensa mortal Y claro Porque si no Los nazis nos matarían también, ¿sabes? Tenemos que hacerlo así despacito, supongo Ah, que coño Leen por culo, tío Dale a saco Dale a saco Que viene No, no, no viene No viene, saqued ahí Perfecto Robale Spugnack Amigos ¡Guau, guau! Esto es como alien, tío Esto es como fucking alien Bueno, 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 bueno Por cierto, estoy subiendo la guía también De Prison Break, ¿vale? Es que me gusta Me gusta a mí subir guías Me gusta subir Sin comentar Simplemente... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Guay? No, no, no me has visto, amigo No me has visto Es que me gusta Pero podéis ver Podéis ver gameplay normal Es así, comentado Con la cámara y todo Y luego tenéis Lo que viene siendo el... La guía Que lo pone en el título Guía Tal juego ¿Vale? Y si no queréis verla Pues... Pues solo tenéis que... Eso, no picarle Y ya está Sé que puedo subir 800 vídeos al día Con lo de la guía Si hay guía del juego Pero... Coño, es que... ¿Viene o no? No viene, parece ser Pero es que, claro Tengo como 5 o 6 misiones En un capítulo Y tengo que subirlas por su nombre Así que, amigos ¿Qué? ¿Quién me ha visto? ¿Qué dicen? Oh my fucking God Me he equivocado, ¿verdad? Me he equivocado Que tenía que ir por esta puerta Qué tontaco soy Espérate que ahora vendrá el guardia, ¿no? Sí, está esto... Está esto... Está esto controlado Para que venga el guardia Da igual, da igual Somos unos cracks Somos unos cracks, amigos El... El pugnack ¿Dónde está? Aquí está el pugnack The pugnack Oh, oh fuck ¿Podría esconderme debajo de la mesa? No me deja, eh ¡No me deja debajo de la mesa! ¿No tienes sed, compañero? Bebe un poco de agua No, no tienes sed El compañero Es inmortal, man Inmortal, man Vale, ahora es por aquí Eh... Oh fuck it, this shit, man What the hell is this shit, man What the hell What the fuck is this shit, man Motherfucker Hell ¿Qué ha pasado, amigo? Vale, ey, ey Casi me ganan Cuidado Lo siento Si peta muchísimo en los oídos El micrófono Pero es que Tengo que darle Clack El click y el clock Muy súper rápido ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Pero si se ha quitado de golpe, tío Qué hijos de puta Se ha quitado de golpe Qué hijos de putin son Perfecto Venga, bien Lo estamos consiguiendo, amigo Lo estamos consiguiendo Ahí, ahí, ahí Perfecto Bien, 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 bien Hay que fijarse muy bien, eh Porque si no Si no, te joden aquí vivo esto, eh Oh fuck Cuidado Ahí Llegamos Llegamos Perfecto Chán, 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 chán Chachán Sigo sin entender este puto juego ¿Cuándo guardas? ¿Cuándo guardas en este juego? Es que A veces sale esta mierda Y no guarda, tíos No guarda No tiene ni opción para guardar Eso es una puta mierda Wow, aislamiento Eso me vendría muy bien a mí Me vendría muy bien a mí aislamiento Para no ver a nadie en el mundo ¿Qué te ha pasado? Wow Somos una jodida empresa Hey, nosotros te protegemos Cuidado como aparecemos ahora, eh Que de esto me acuerdo Atentos, eh Putamente solos Y tirados en el suelo Toma protección, eh Toma protección, tío Y rodeado de gordacos ¿Qué quiere usted, señor? ¿Qué quiere usted, señor? Ah, amigo Amiguito de los negros, dice Pero si me han dejado tirado Yo solo soy amigo del Del pugnack Del pugnack Es lo único que quiero yo ¿Qué? Me vas a pegar, eh Cerdo Eres un cerdo Me vas a pegar a mí A mí me vas a pegar A la que me Hostia, me ha tumbado, eh Me ha tumbado, colegas Me ha tumbado Pam Pam Lo siento si Si a lo mejor Tengo que quitar la cámara Porque se buguea esto Pero es que mi ordenador No aguanta No aguanta grabar cámara A 700 y pico Y grabar videojuego también Es imposible, amigos Es muy difícil aguantar Lo siento Cuando tenga un mejor PC Pues bien, grabaré Siempre con cámara Y toda la mierda Pero de momento Pues sí Tengo que quitarla Como me ha pasado ya en Minecraft Que he tenido que quitar Hostia puta Vamos a atravesar ahí El pene Por Dios ¡Scoffield! ¿Qué está pasando aquí? Vale, ahora se desmaye Antes de llegar a Scoffield Muy bien Interesante Realmente interesante Estoy por hacer capítulos De 41 horas y todo ¿Por qué no? Me paso un juego Como me quiero pasar 200.000 juegos Así no tendréis Como un montón de vídeos Esperando un montón de tiempo Pero claro Estos ya Estos ya serán De 20 minutitos Porque quiero seguir La temática que llevo Pero no sé Me lo estoy pensando Me lo estoy pensando Supongo que a partir de aquí Ya guarda ¿No? Está guardado Creo que guarda Cada capítulo Con Sucre Claro ¡Guau! Sabíamos que Sucre Era nuestro compañero Antes de que lo dijesen No se parece en nada El loco este Al de la serie Es extraño Porque prácticamente Todos los personajes Así Principales y secundarios Son clavados O sea Son ellos Son los actores De la serie Pero el loco este No es El loco este No es Y que yo sepa Absolutamente Todos los que salen aquí Salen en la serie Menos este El Paxton Este El Paxton Habla con Abrucci Abrucci A ver trabajo Abrucci Necesito trabajo Oye ya Eso es trabajo No es trabajo Hola Abrucci Paisano Ah Ahora que te supo favor Toma Toma Pastillas de mata ratas Que cabrón este Este Abrucci Es un cabrón Un piche cabrón Mamón Venga Saca Saca el micrófonito Ese y ponte a hablar Venga Saca el dispositivo De grabadora Va Es que Tiene cara de yunque Hasta delante De De Abrucci Tío Se pone a hablar Es que es un Pirado este pavo Este pavo Es un pirado Que flipas Vale Estamos en zona Cuidado Bajamos rápido Me da igual No 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 Bajar rápido Ah vale Que tienes que ir Para el otro lado Hola señor Amigo Ay la fucking mother Que los parió A tomar por culo Voy corriendo Amigos Voy corriendo Me da igual Música Música Extrema Música Extrema Vamos corriendo El micrófono El micrófono Con el tiempo Que no se me quite Por favor Con dos cojones A mi me da igual Ya eh Yo salgo corriendo Me la suda Perdí demasiado tiempo Aquí no Aquí hay que ir Con cuidado Amigos Porque esto De los tornillos Hace demasiado ruido Ahí bien Perfecto Vale amigos Bien Aquí si que hay que ir Con cuidado Porque el ruidito Del tornillo Lo va a tirar Para atrás Y perderemos Tenemos que empezar De nuevo Uy 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 Os imagináis Que ahora el trabajador Este sea sordo Y hemos estado Aquí media hora Girando los tornillos Para nada Uh Aquí tiene Muy suavecito Hace ruido Igualmente Cuidado Cuidado Eh Ahí está Otro Venga el último Por favor El último El último Paxton Paxton You are del FBI You are de la CIA Puedes conseguirlo Si señor Es que he quitado Cuatro Cuatro Mierdas Satisfactoriamente Ok Que es esto Que está pasando aquí Dios mío Esto es The Old Last Oh no Los pirados Están ahí abajo Concentrarse Quiere concentrarse Wow Está aquí El matarratas Muy bien Gracias por dejarme Dejarme el matarratas En un sitio Donde yo lo necesite Eso es 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 de admirar Amigos Oh 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 Sospechan algo Amigos Hemos tirado Una tableta De madera Por aquí Esta también Se romperá Seguramente Miradla como está Pues no Me ha dejado mal Me ha dejado mal La madera asquerosa Madera asquerosa ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tosiendo así ¿De qué vas? ¿Tú qué te has pensado? ¿Tú qué te has pensado? Tosiendo así Amigo Vale Esto es sencillo Esto es sencillo Hay que pasar Pim pam así Aunque te vean Da igual Da igual que te vean Ah pues no Es para el otro lado Pues ya no es tan sencillo Pues ya no es tan sencillo Amigos Ok Joder Qué susto Mado Hijo de Putin Hijo de Putin Vale Aquí podemos pasar Aquí tranquilamente Dando saltitos Dando saltitos Así Como que casi No te ven ¿Sabes? Aquí no podemos subir ¿Verdad? Y aquí tampoco Espérate tú Porque ahora viene el huevón Tenemos que esperarnos Aquí un buen rato No creo que entre ¿No? No, 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 no Se larga Se va recto Es un gordaco De estos vagos Que solamente van por un lado Ahí, ahí Me gusta Que vayas por un lado Nada más Cabrón Pinche cabronazo Abre la puerta Hay que forzarla Tíos Placa ¿Me la juego? Me la juego Con dos cojones Me la juego Con dos cojones Entra Entramos Señoras y señores Entramos Coge el matarratas Asqueroso Bien No nos ha visto No creo que entre De hecho tiene que forzar La cerradura O necesito una Ahí estamos Bien Por ahí no podría salir Yo que sé Le tiro el matarratas En la cara Me da igual Espérate tú Oh fuck Vale Ha venido hasta aquí Porque se supone Que nos había visto algo O sea Sea a nosotros Algo Pero Esto se puede abrir Ah Se puede abrir esta Hostia No sirve para nada Ah Para esconderte Del Mamonation Este ¿Verdad? Si Para esconderte Este Mamonation ¿Dónde está? Ah Que se ha pirado el huevón O no Espérate Que hace la ronda Más larga O que Ah no Ahora se va Para el otro lado Vale vale Que está programado Así Está programado Para hacer Estas cosas así Su puta madre Tíos Su puta Inmodel El macho Cuidado Tira recto Tira recto Aquí no mires Tira recto Aquí no mires Cabrón Bien Bien amigo Ahora yo sigo aquí Tu silueta Asqueroso ¿Eh? Y así pues Mira Me abres camino Me abres el camino De la guardia real Venga Tira para allí gordaco Thank you for you Thank you for me Thank you for everywhere Amigos Hemos conseguido pasar Pero hay alguien aquí Está dormido ¿no? Está dormido Mira Mira el niga Mira el niga Durmiendo en horario Laboral Tío ¿Le podemos dibujar un pene Aquí en el papel? No, no, no Vámonos Vámonos No No me tientes No me tientes Diablo Con cuidado ¿eh? Aquí hay que ir con cuidado Uy, uy Uy, uy, uy Amigos Aquí despacito Porque Hace mucho ruido Cuando subes el de esto Pero más ruido hace Cuando hace el click Un poco ilógico El juego con esto Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vale, bien, bien, bien Hemos pasado por aquí De hecho Tengo que ir ahora ¿A dónde? ¿Dónde cojones quieren que vaya? Ah, la puerta del asilum esta Creo que sí Pero bueno Me tapo con esto un momento Ahora puedes saltar Pero qué perros son A tomar por culo, tío Corre Corre, corre, corre Me da igual A tomar por culo Corriendo como un cabrón Así que claro De hecho puedes hacerlo corriendo Cuando pasas cierta puerta No pasa absolutamente nada No te dicen nada Los guardias O sea, desaparece La amenaza desaparece La amenaza fantasma, tíos No, ¿qué has hecho? Que te pueden ver Vale, no pasa nada No pasa nada Lo he hecho bien, amigos Lo he hecho bien Quería quitar la máscara O sea, la máscara La cámara Pero Me he puesto a abrir la puerta Porque le he dado click Y se ve que estaba La cerradura puesta ¿Puedo? No puedo Espérate Espérate No puedes No puedes aún De hecho Diría yo que tendría que desactivarla Por si acaso A lo mejor tengo que venirlo Corriendo o algo Y lo que sea Y no la quiero liar ¿Vale? Perfecto Bien Por cierto Esto es modo sigilo ¿Vale? También Lo que pasa es que siempre utilizo Este agachillo Pero así corres más Es en este modo sigilo ¿Algo interesante por aquí? No Nada ¿Qué hay aquí? ¿Qué va a haber? Oh, shit What the hell, man El loco El loco de la pradera, tío Es el Vamos No se parece nada a la serie Pero es ese el que tenemos que reventar Es el que tenemos El que descubre en Scofield El tatuaje Que es un mapa Él es el único que lo ve Es súper dotado Tonto Pero súper dotado Tomen los huevos Ah, lo reviento así ¡Pam! Sí, señor El diablo Sí, señor El diablo Nos escondemos aquí Seguramente, ¿no? Porque Ah, vale, sí Hasta que lo abran Ahí está Thank you for you Thank you for you, Gabriela Thank you Gabriela Ya es luna llena otra vez Cállate ya O cállate ya Ok, thank you Ya está ahí Gabriela Nos ha abierto la puerta Gabriela Muy amablemente Y nosotros nos dirigimos Pues aquí Ok Cambia las pastillas Por el matarratas Vale, aquí Ah, qué hijos de puta Vale, no pasa nada Está con la fregona el amigo Hace bastante ruido la fregona Así que no creo que Ah, no, está con la En serio, tío No está No está pasando la escoba, eh Qué cabrón Y vaya forma de pasar la escoba De barrer, por favor Está como tirando las cosas Debajo de De la alfombra, ¿sabes? Ya has terminado, ¿no? Ni recogedor ni nada Cabrón Que eres un cabrón Sí, sí, sí Silva, Silva Silva, que yo me piro Ahí estamos Ahí, rápido Pum Rápido, furioso Onda vital Fast and Furious Todo Todo va dentro Señores y señores Veinte minutitos llevo, eh Veinte minutitos Y yo creo que lo voy a dejar por aquí, eh Espérate Voy a llegar al Al tontaco este Ahí estamos Aquí Llegamos al tontaco este, va No, por favor Bájate Thank you for you, thank you for me, thank you for every one ¿Dónde estás, Bruchy? Está aquí el amigo Bruchy Hola, ¿qué tal? Es todo tuyo Es todo tuyo Hola, amigo Policía Voy a trabajar Que me tenga que buscarte Folla Folla Dicho folla Tío, ¿qué es esto? Aquí es donde le Le cortan un dedito a Scofield Ajá Hola, Scofield Joder Vaya charla de mierda, ¿no? No he tenido ni 10 segundos ¿De qué vais? Con todo lo que he hecho por vosotros Sois gentuza, eh Sois muy gentuza, cabrones Pero que muy gentuza Es que delante de la puta cara de la gente lo hace el cabrón Que sí, huevón Que sí Que eres un cacho de mierda ¿Al patio? ¿Dónde vuelvo al patio, huevón? Ah, es por aquí Gracias, asqueroso Sal Perfecto, volvemos al patio Tenemos que ir al teléfono Cierto, el teléfono Sí Al telefonito A ver Que le chivamos Que le chivamos al subinspector ¿Ya viene a tocar los huevos el guardia? Mira los que no me dejan ni llamar, tío Ahí viene el gordaco ¿Qué hora es? Limpiar retretes ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Otra vez el huevón este que reventa en las duchas? Eres un cacho de mierda, tío Mira, 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 mira Qué cacho de mierda eres ¡Pam! Es que te reviento la puta cabeza, tío ¡Pam! 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 Ahí, ahí Ahí, zasca Y... Pa' tu puta casa Venga ¡Oh, shit! Eso es trampa, cabrones ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando aquí, tío? Oh, qué putos tramposos estas polis No gusta nada ¡Eh! ¡Qué buena hora! ¿Qué haces ahí, Scofield? ¿Qué está haciendo ahí el Scofield? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Y un set up to corrode the pipe! ¡That's why Scofield's coming in here! ¡This is the escape route! ¡Paxton! ¡Move it! ¡Sick bae! ¡Oh, Dios mío! ¡Es plan! Venga, date prisa Tengo que comer donuts ¡El loco! ¡El loco de la pradera! ¡Oh, Dios mío! Bueno, 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 bueno Yo creo que se acaba aquí, ¿no? Evita las áreas iluminadas Cuando lo hacéis con sigilo O corre Como un perraico Sí, señor Sería muy en plan Correr como un perraico también, ¿eh? No le quedará mucho al juego, ¿eh? Recuerdo yo Que quedaba poquito Seguir a Scofield Subir al tejado Y largarse como un cabrón Pero bueno Haywire Has been sketching Scofield's tattoo It's his escape plan If I get the rest of the drawings I'll be able to stop Scofield and his tracks Oh, my God Vale, amigos Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Me voy a poner ahora mismo A grabar el próximo capítulo Porque no quiero dejarlo Sacar un capítulo Y dejarlo un porrón de días Porque ya me funciona perfectamente Y quiero pasármelo ya Así que voy a detener el tiempo aquí Veintipico minutos Da igual Sé que os gusta ver muchos minutos Incluso Así que guay Espero que os haya gustado Si es así Dejad vuestro like Seguid apoyando a la serie Dejad vuestro comentario Y consejos Compartid el vídeo Con todos vuestros amigos Y nos vemos en un próximo capítulo De Preston Breach Hasta la próxima ¡Gracias!